Dolarizar la economía, esa es la propuesta del candidato más votado de las últimas elecciones primarias, Javier Milley. Y se plantean modelos, y uno de los modelos que plantea el candidato y varios de sus asesores o voceros, es el modelo ecuatoriano. Para entender un poco qué pasó en Ecuador, cómo fue ese proceso y sus consecuencias, estamos con Vilma Salgado, ella es economista, ex ministra de Financias de Ecuador, que nos regaló estos minutos para aclararnos un poco la situación. Gracias por acompañarnos, Vilma. Gracias por la invitación, muy buenos días a todos los seguidores de este programa. Muy bien, muchas gracias, Vilma. A ver, contanos un poco, arranquemos desde lo más llano y desde el principio, ¿no? Entiendo, Ecuador, después de una crisis muy grave financiera, inflacionaria, económica y social en 1999, o que arrastraba desde la década del 90, a principios del año 2000, se dolariza. ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente, el Ecuador tuvo una crisis muy profunda, sobre todo por el manejo de la política económica que hizo el gobierno del expresidente Maguad, que estuvo hasta el año 2000, hasta que se dolarizó la economía. ¿Qué es lo que pasó en el Ecuador? Además del impacto del fenómeno del Niño y de la crisis financiera internacional que golpeó a toda la región, en el caso del Ecuador, el gobierno de Maguad había prometido que en su gobierno no iba a permitir que quiebre ningún banco. ¿Y qué significó esto? Dio lugar a que el Banco Central entregó préstamos masivos a los bancos para impedir supuestamente su quiebra, préstamos que eran entregados en moneda nacional, el sucre, entonces. Los banqueros tomaban estos recursos, transformaban a dólares y fugaban, sacaban fuera del territorio nacional por la vigencia de la libre circulación internacional de capitales. Entonces, esto provocó una devaluación del 100% trimestral del dólar frente al sucre, se devaluaba al 100% trimestral, ¿no es cierto? Y claro, devaluación e inflación, porque detrás de una inflación y devaluación hay un proceso, hay una política económica que se maneja de una determinada manera y que en este caso permitía una enorme concentración en favor de los bancos que previamente, antes de la crisis, se habían repartido los ahorros de los depositantes en autopréstamos, préstamos a empresas vinculadas a los banqueros, de propiedad de los mismos banqueros. Bien. Y obviamente cuando llega la crisis, la crisis financiera internacional, los banqueros privilegian salvar las empresas y deteriorándose la situación de los bancos, ¿no? El gobierno del expresidente Maguá además congeló los ahorros de los depositantes cuando ya no tenían, porque en el Ecuador no ha habido la máquina de imprimir billetes de los sucres, sino que se importaban. Y cuando se agotaron, congeló los ahorros de los depositantes por un año. Entonces, pueden imaginarse el golpe para el conjunto de los depositantes que nos quedamos sin ahorros, ¿no es cierto?, de un día para el otro. Las empresas se quedaron sin capital de trabajo. Obviamente eso provocó una recesión profunda, una crisis profunda. Se le responsabilizó al sucre, ¿no es cierto? Se dijo, el sucre se volvió loco, ¿no? O sea, de un día para el otro empezó a devaluarse y había entonces que reemplazarle con una moneda dura. Y en ese caso, pues, plantearon la dolarización. Pero la responsabilidad no era del trozo de papel del sucre, la responsabilidad era de la política económica como fue manejada por el expresidente Mahuat, a favor de los banqueros y en contra del conjunto de la economía en general. Bien. Hablas de una crisis financiera también global, ¿no? Digamos que estaba impactando en Ecuador y que era parte de este problema. Y aún así, la decisión que se toma es salir por una decisión que ató más a Ecuador, ¿no?, al sistema financiero internacional, particularmente a Estados Unidos, que fue dolarizar. ¿Cuándo se dio esto y qué significó? La dolarización, el Ecuador se dolarizó el 9 de enero del año 2000, ¿no? ¿Qué es lo que esto significó? Bueno, significó que todas las transacciones, todos los activos se dividieron para 25 mil, igual una cotización. Es decir, aquí no hubo ningún estudio, ¿no? El propio presidente le llamó el salto al vacío de la dolarización. Es decir, era una medida desesperada porque ya las autoridades habían perdido control de lo que venían haciendo. Es decir, inyectaba sucres entregando a los banqueros que llevaban en camiones la moneda nacional con estos créditos supuestamente concedidos por el Banco Central. Transformaban a dólares. El Banco Central, para tratar de retirar ese exceso de sucres que colocaba en el mercado, vendía papeles, ¿no? Vendía unos papeles y con unas tasas de interés cada vez más altas. Pero entonces, al pagar los intereses, inyectaba más liquidez y había perdido el control. Entonces, en ese momento se pensaron, bueno, hay que dolarizar la economía. Como un ancla, ¿no? Como una suerte de idea de ancla, ¿no? 25.000 sucres por dólar. Cuando la cotización en el mercado era de alrededor de 17.000 sucres por dólar, decidieron ponerle 25.000, dijeron, para facilitar la división. En realidad no existían los dólares para transformar todos los activos a esa moneda, pero lo fueron haciendo en el tiempo. En realidad fue una medida desesperada para tratar de frenar la hiperinflación. De todas maneras, en el primer año de dolarización tuvimos una inflación en dólares del 95%, ¿no? Perdón, Milma, que era más alta incluso que la inflación que habían tenido el año pasado, que había sido un año complicado, ¿no? En el 99. 2000 fue peor la inflación que en el 99. Lo que sucede es que la inflación, la devaluación no le había seguido a la inflación porque la demanda interna, te imaginarás, una vez que se congelan los ahorros de los depositantes, las empresas se quedan sin capital de trabajo, la recesión fue tan profunda que no había la suficiente demanda. Y por esa razón es que la devaluación no le siguió a la inflación. Pero entonces, una vez que se dolarizó, simplemente esos precios en dólares siguieron subiendo y por eso tuvimos el primer año de dolarización, una inflación del 95%, que claro, era, fíjese que el Ecuador logró devaluarle al dólar, ¿no es cierto?, del 95%. Pero a partir de entonces, ¿qué es lo que sucedió? Con la recuperación de los precios internacionales del petróleo, que es uno de los principales productos de exportación del Ecuador, y del resto de productos que exportamos, hubo un ingreso masivo de divisas, obviamente para la economía ecuatoriana. Adicionalmente, las tasas de interés internacionales se encontraban muy bajas y el diferencial de tasas de interés con el Ecuador hizo que se atrajera capitales. Ingresaron capitales de corto plazo de depósitos en el sistema financiero. Esto dio lugar en consecuencia a una abundancia de recursos en dólares, ¿no es cierto? Y esto permitió que obviamente la dolarización se afianzara. La gente asimiló, creyó que fue la dolarización la que permitió una bonanza que se vivió. La economía ecuatoriana vivió una bonanza por estos excedentes financieros con los que contaba, debido al aumento del precio internacional del petróleo y el ingreso de capitales por el diferencial de tasas de interés. De manera que la dolarización se convirtió en un elemento muy apreciado hasta hoy. Si a algún ecuatoriano le dices que van a desdolarizar, eso es absolutamente impopular, ¿no? Lo popular, la gente asimila. Cree que fue la dolarización la que permitió la recuperación económica. No cree, no se da cuenta que fue por el aumento extraordinario de los precios del petróleo. De alrededor de 15 dólares el barril en el año 2000 pasó a más de 100 dólares del barril y se mantuvo por largo periodo. Claro, que en realidad también es un proceso que vemos en los otros países de Latinoamérica primarizados, ¿no? Digamos, cuando vemos la bonanza de los primeros años del principio del siglo. Exactamente. Exactamente. Digamos, Brasil, Argentina, Venezuela. Exacto. Podemos pensar cualquiera de estos países que, primarizados, aprovecharon un contexto económico, digamos, favorable a nivel global. Favorable internacional que permitió que el precio de los productos primarios que exportamos se revalorizaran y, en consecuencia, todos los países tuvieron estabilidad cambiaria, ¿no es cierto? Claro. En el caso del Ecuador se pudo mantener el dólar como una moneda. ¿Sabés qué? Me recuerda esto a principios de la década del 90 en Argentina con la ley de convertibilidad, que era una suerte de dolarización, no era una dolarización, era un peso, un dólar, que al principio ancló las expectativas inflacionarias de alguna manera y también se lo veía como un periodo de bienestar, de bonanza por haber frenado esa inflación, veníamos de una hiperinflación, hasta que, claro, tuvo sus consecuencias, que son recesión, ¿no? La incapacidad de tener políticas económicas autónomas. ¿Esto también sucedió en Ecuador en los últimos años? Desde luego que en el Ecuador no se notó, digamos, esta ausencia prácticamente de la posibilidad del Banco Central de alguna política monetaria por esa abundancia de financiamiento de la que se dispuso, ¿no es cierto? Si hay abundancia de dólares y además un gobierno que se alejó del Fondo Monetario Internacional y que en consecuencia aplicó políticas pro crecimiento, es decir, toda esa bonanza económica, todo ese ingreso extraordinario de divisas por el aumento del precio internacional del petróleo y por el aumento de los precios de los demás productos de exportación, banano, cacao, café, sobre todo camarones, pues permitió una buena liquidez, una cantidad de liquidez, además con la característica de que el petróleo, en el caso del Ecuador, es manejado por el Estado. Entonces el Estado dispuso de una cantidad extraordinaria de recursos que los destinó a la inversión y a la atención de educación, salud. Entonces se vivió un periodo de bonanza económica, ¿no es cierto? Que la gente lo asimiló, dijo, ah, esto fue por la dolarización. En realidad fue porque aumentaron los precios internacionales del petróleo y por la afluencia de capitales por el diferencial de tasas de interés. ¿Estás hablando, perdón, de las administraciones o alguna parte de la administración de Rafael Correa, no? Así es, del periodo de Rafael Correa. En el año 2014 cayó el precio internacional del petróleo y entonces lo que hizo el gobierno de Correa es reemplazar esos ingresos con deuda. Es decir, se recurrió a un endeudamiento y fue creciendo la deuda y ahora estamos en el punto en el que hay que pagar esa deuda y además los gobiernos de turno han ido aumentando las exoneraciones tributarias. Es decir, vía exoneraciones tributarias han ido canalizando recursos hacia los sectores que han querido favorecer, pero la cifra ha llegado a un monto tan alto como que en este momento es del 6% del PIB, ¿cierto? Es una cifra superior a todos los ingresos petroleros. Es decir, en este momento llega el punto en el que recién se está entendiendo el impacto de la dolarización en la economía cuando los Estados Unidos, ¿no es cierto?, por necesidades de sus propias internas para combatir la inflación está elevando las tasas de interés. Pero el Ecuador con tendencias recesivas, además por la política económica de los últimos gobiernos, necesitaría bajar las tasas de interés. Pero no puede, bueno, los gobernantes tampoco están, han decidido bajarla y obviamente al revalorizarse, sabemos que cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, hay muchos capitales que se pasan a dólar, que se van hacia los Estados Unidos y eso da lugar a una revalorización del dólar. Entonces un dólar fuerte hace que sea un golpe para la economía ecuatoriana porque necesitaría un dólar débil. De hecho, los países vecinos, Perú y Colombia, están devaluando sus monedas, con lo cual los precios de los productos ecuatorianos están muy caros para los mercados internacionales. Claro. A ver, Estados Unidos al subir las tasas de interés lo que hace es que sea más costoso tener un dólar para Ecuador, para cualquier país del mundo. Eso hace que Ecuador no tenga política monetaria en algún punto porque no tiene su propia moneda y depende de la valorización que ponga Estados Unidos de su moneda y hace que Ecuador a la vez, siendo un país primarizado como la mayoría de los países de Latinoamérica, tenga costos laborales, por ejemplo, o costos en general, tan alto como un país europeo cuando no lo es. ¿No? Eso, digamos. O sea, más que costos laborales en general. Competitividad. Solo por el hecho de que se revalorice el dólar, digamos. Perú o Colombia han devaluado de 3.000 a 5.000 pesos por dólar. Entonces sus productos se abaratan, pero los productos ecuatorianos no pueden devaluar, el Ecuador no puede devaluarle al dólar. Y entonces sigue la tendencia del dólar norteamericano y se queda en consecuencia sin posibilidad de competir con los productos de otros países. Claro. O sea que Estados Unidos se estornuda en cualquier circunstancia y un país dolarizado como Ecuador se refría. Sí, pero además siempre está de por medio el manejo de la política económica. ¿No es cierto? Es decir, si es que los últimos dos gobernantes han firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y sabemos que el Fondo Monetario Internacional defiende los intereses de los acreedores, ¿qué quiere decir esto? que privilegia el pago del servicio de la deuda por sobre cualquier objetivo, pero lo hace a costa de reducir el gasto público, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional cree que mediante el ajuste fiscal, esto de reducir el gasto de educación, de salud, la inversión pública, mediante ese ajuste genera los excedentes financieros para cumplir con el pago del servicio de la deuda, lo que hace es que provoca, son políticas recesivas. Claro. Es decir, cuando se reduce el gasto público, la inversión pública, obviamente hay menos trabajo, menos empleo, porque la inversión pública genera empleo, ¿no es cierto? Si es que se invierte en carreteras, el Estado contrata a una empresa privada que contrata a trabajadores, que compra materiales, eso dinamiza la economía y dinamiza el empleo. Pero si se restringe la inversión, y en el caso del Ecuador, del 14% del PIB en el año 2014, hemos pasado a menos del 2% la inversión como porcentaje del PIB. Entonces ha sido una caída espectacular de la inversión para generar esos excedentes para asegurar el pago de la deuda. Claro. O sea, el FMI lo que te pide... Pero resulta que la recesión que provoca es tan profunda, el estancamiento económico es tan profundo que además de generar pérdida de empleos, ¿no es cierto?, de los trabajadores, las familias pierden ingresos. Eso ha provocado una migración masiva de ecuatorianos, una segunda ola después de la de fines de 90. En este momento, los ecuatorianos están saliendo masivamente del país a tal punto que las remesas de los migrantes ya superan el ingreso neto por exportaciones de petróleo. Esa es la magnitud de la salida de ecuatorianos para poder garantizar la supervivencia de sus familias. Y obviamente hay un deterioro de las condiciones de vida de la masa de la población que por la política económica de los gobiernos, porque siempre está de por medio qué es lo que hacen los gobernantes, ¿no es cierto?, deben haber ustedes conocido de las grandes movilizaciones que ha habido, sobre todo indígenas, en el país. Estas movilizaciones se deben a que ningún gobierno, ni el de Correa, atendió las necesidades del agro. Es decir, la inversión en el agro permaneció completamente abandonada. Y obviamente los campesinos, en donde están la mayor parte de la pobreza y de la indigencia, están más organizados y salen a pedir alguna atención a sus necesidades, sobre todo cuando los dos últimos gobernantes han permitido en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional eliminar los, entre comillas, subsidios a los combustibles. Claro. Entonces, lo que hemos tenido es unas políticas de los dos últimos años como las que caracterizan al Fondo Monetario Internacional. Austeridad para la masa de la población, para clases medias y clases populares, pero mucha generosidad con los sectores más pudientes, empresas transnacionales, petroleras, telefónicas, banqueros, grandes importadores. Es decir, porque esa es la lógica del Fondo Monetario Internacional. Bien. Y a ver, Fondo Monetario Internacional y dolarización juegan en tándem, digamos, si lo pensamos en términos futbolísticos, juegan juntos. Es decir, la dolarización, el Fondo Monetario Internacional no presentó ninguna objeción frente a la dolarización. Y recordemos que en algún momento el gobierno norteamericano estaba promoviendo la dolarización de los países, porque se dieron cuenta que vía medidas cambiarias, ¿no es cierto?, los países lograban escapar de las medidas arancelarias. Es decir, a ver, ¿a qué me refiero? A ver. Que Estados Unidos, dentro de esta promoción que hizo de libre comercio desde los años 90, ¿no es cierto?, promovía el libre comercio porque quería aumentar sus exportaciones. Entonces, libre comercio para aumentar sus exportaciones. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Si bien se bajaban los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones en todos los países en el marco de los acuerdos con el fondo, luego se daba una devaluación, ¿no es cierto?, una devaluación monetaria en el país, por ejemplo, Ecuador, y eso hacía que se encarezcan las importaciones procedentes de Estados Unidos, sus exportaciones. Entonces, pensaron, ah, hay que dolarizarles, ¿no?, ponerles en una moneda que no puedan devaluar y, en consecuencia, la idea de dolarizar fue una propuesta inicialmente norteamericana para evitar la devaluación monetaria que contrarrestaba la reducción de aranceles. O sea, vos me estás diciendo que la dolarización, digamos, es una herramienta que pueden tomar un país, un gobierno en Latinoamérica, pero que beneficia a mediano plazo a Estados Unidos y lo que hace es impide cualquier tipo de política monetaria en el país de origen. Es decir, lo que impide es una devaluación de la moneda, ¿no?, ¿no?, ¿cierto? Tomar una decisión monetaria, digamos. Porque ya no podemos, tenemos la misma moneda, una moneda dura, es decir, ya no podemos devaluar la moneda y, en consecuencia, si tienes un problema de competitividad, si tus precios están muy altos, ya no puedes recurrir a esa devaluación, en consecuencia, es un mecanismo que se elimina. Claro. Es decir, la devaluación monetaria ya no está disponible para el país que quiera aumentar sus exportaciones. Ahora, Vilma, también cuando se piensa aquí en Argentina en una dolarización, una de las objeciones que se ponen es que los países que se tomó son economías más chicas que la nuestra, digamos. ¿Tiene algo que ver? ¿Tenés algo que decir al respecto? Digamos, no es lo mismo el PBI de un país como Ecuador o El Salvador que el PBI de Argentina, que, digamos, no es Brasil, pero es bastante más grande su economía. Sí. Bueno, yo creo que el tamaño de la economía obviamente sí repercute, ¿no? Porque de hecho Argentina, como un país tan grande, o sea, ha tenido o podría tener, digo yo, la posibilidad de una presión mayor en una negociación con el FMI. interno internacional. Por ejemplo, cuando le hizo un préstamo extraordinario, le aprobó por lo menos un préstamo al gobierno de Macri de 55 mil millones de dólares, ¿no? Desembolsó 45 mil millones, pero fugaron alrededor de 80 a 100 mil millones. Entonces, a ver, aquí viene, viene el problema, el problema de fondo de nuestros países es que los gobiernos progresistas, entre comillas, no logran diferenciarse de los gobiernos de derecha por sus políticas económicas, es decir, por el hecho de someterse al FMI sin darse cuenta que el FMI jamás ha logrado una recuperación de las economías en las que ha intervenido, porque su visión, su visión de favorecer solo a los a los tenedores de papeles de deuda, a los acreedores de la deuda, hace que además se ha ido por el lado recesivo, por el lado de la restricción del gasto, ¿no? Y esto, además de empobrecer a la mayoría de la población, provoca una tendencia recesiva de esa economía, no se recupera, y lo que es, además, es contraproducente, porque ni siquiera se puede pagar la deuda. De hecho, la deuda sigue creciendo, ¿por qué? Porque solo se ha podido pagar deuda históricamente en condiciones de crecimiento económico. Cuando las economías crecen, entonces pueden cumplir con el pago de la deuda, pero si la economía se mantiene o estancada o en recesión, es como empobrecerle a un deudor, es hasta absurdo. Bueno, quizás sea el negocio, ¿no? Digamos, seguir endeudando, porque muchas veces uno piensa, ¿cuál es el negocio del banco? Tener un deudor para siempre y no que ese deudor termine de pagar su deuda. Ahora, aquí en Argentina un expresidente decía que los muertos no pagan las deudas, ¿no? Entonces, pedía que lo dejen respirar al país para poder generar las divisas para poder pagarlas, ¿no? Digamos, en definitiva, es un poco esto que está diciendo. Pero eso es una decisión de los propios gobernantes, es decir, lo que no entendemos en América Latina es que lo más importante para una economía es la producción y el empleo, es decir, tener una estrategia de producción y empleo. Si nosotros producimos, generamos empleo y podemos pagar deudas, pero si no, si deterioramos la capacidad productiva y es lo que sucede con las políticas del Fondo Monetario Internacional, al restringirse la inversión, ¿no es cierto? Porque es una de las medidas que el fondo provoca, se reduce la inversión, se genera la capacidad productiva de ese país también se deteriora, la capacidad competitiva de ese país se deteriora y en consecuencia más lejos pagar la deuda, pero claro, ahí viene la estrategia, el momento en que un país no puede pagar la deuda, entonces se le dice muy bien qué activos tiene, ah, usted tiene, en el caso del Ecuador, hidroeléctricas, tiene petróleo, entonces vamos a ir por la privatización y claro, es una, entonces son políticas neocolonizadoras, nos volvemos nuevamente colonias, ¿no es cierto? vía estas políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional que en todas partes del mundo provocan recesión, son políticas recesivas que empeoran las condiciones de distribución del ingreso, perdón, se cayó esto, y que empobrecen a la población, sin embargo, se siguen aplicando esas políticas. A ver, Vilma, el escenario no es bueno, digamos, nosotros aquí no estamos en un momento de auge económico, es un momento recesivo, de inflación creciente y con propuestas económicas que son las que estuvimos charlando que no son muy auspiciosas. Te voy a cambiar de tema de todas formas porque, bueno, hay algo que no puedo dejar de consultarte que es el domingo hay elecciones en Ecuador y se están dando en un clima muy enrarecido. Me gustaría conocer tu visión sobre los comicios que se están por dar y también sobre esa situación de violencia que está atravesando el país que pareciera condicionar, ¿no?, la elección. Bueno, uno de los efectos de la dolarización en el caso del Ecuador, según los expertos, es que al estar entre dos países que son grandes productores de coca y exportadores de cocaína, la dolarización, ¿no es cierto?, ya no requiere el cambio de una moneda nacional que era el sucre a los dólares y según los expertos esto habría favorecido el que Ecuador se haya transformado en una especie de plataforma de exportación y algunos analistas dicen que incluso productor ya de cocaína, ¿no? Entonces, esto lo que ha provocado es un aumento de la inestabilidad, sobre todo de la inseguridad por la presencia de bandas de narcotraficantes que como en todas partes del mundo cuando se producen elementos de mucha violencia, ¿no? según los expertos se debe a disputas por el mercado entre diferentes bandas. Eso, además, profundizado ese problema por la extrema austeridad que aplicó el último gobierno, que ha venido aplicando el último gobierno, el gobierno del actual presidente Lazo, ¿no es cierto? Este gobierno, aun cuando tuvo condiciones favorables al inicio, porque el precio del petróleo otra vez subió, porque eso se define en el mercado internacional, sobre los 100 dólares del barril, además recibió esa emisión, la cuota de esa emisión extraordinaria de derechos especiales de giro que realizó el Fondo Monetario Internacional y que repartió entre los países en función de la cuota con el objeto de contrarrestar los efectos de la pandemia, pero el actual gobierno privilegió exclusivamente el pago del servicio de la deuda y todos esos recursos los colocó en la Reserva Monetaria Internacional que como sabemos se colocan fuera del territorio nacional y en consecuencia y ha ido deteriorando incluso las instituciones por una restricción presupuestaria tan bárbara porque ni siquiera se han ejecutado los presupuestos aprobados entonces hay un deterioro generalizado de las instituciones pero además de la infraestructura que está despedazada pueblos enteros aislados porque no hay no se han reconstruido puentes, carreteras en pésimo estado es decir los servicios que ya funcionaban bien como por ejemplo la concesión de pasaportes de cédulas es realmente una barbaridad cuando se retira el estado ese lugar lo ocupa el narco también pasa a los barrios cuando se retira el estado y sobre todo en el tema de seguridad un retiro del estado en el que la policía no tiene chalecos antibalas frente a unas bandas absolutamente armadas y equipadas pues hemos visto las masacres en cárceles en las el estado ha perdido control de las cárceles y ha perdido control del territorio esto además está repercutiendo sobre la actividad económica porque hay ciudades como por ejemplo la provincia de Esmeraldas provincias enteras en las que tiene que retirarse a las 3-4 de la tarde cerrar los negocios por el miedo de la delincuencia entonces estamos viviendo un caos total como resultado de esta política ultra neoliberal porque el gobierno actual se ha jactado ¿no es cierto? dice que ha logrado reducir el déficit fiscal en tiempo récord y que ha logrado la reserva monetaria internacional más alta de la historia lo cual es cierto pero eso a costa de un deterioro completo de la situación de la seguridad de la situación de la educación de la salud del empleo y en consecuencia una situación de un empobrecimiento generalizado y sobre todo de una inseguridad generalizada en donde estamos presas de bandas de narcotraficantes y de todo tipo de bandas es decir estamos a merced de la delincuencia organizada y de la delincuencia común bien Vilma Salgado economista ex ministra de finanzas de Ecuador dándonos un panorama de la situación la coyuntura ecuatoriana pero también de aquel proceso dolarizador y estos últimos 23 años condicionados digamos para Ecuador en términos de economía y finanzas gracias por acompañarnos Vilma muchas gracias por la invitación les deseo buena suerte gracias gracias